Buenas tardes. Hoy estamos inaugurando nuestro nuevo taller de Ducati en el showroom que contamos en IMAG sobre Boyan y esquina Facundo Machay. A partir del mes de noviembre, nosotros estamos atendiendo acá a todas las motos Ducati que hayan en Paraguay, en Argentina, en Brasil o que estén de paso por nuestro país. Estamos atendiendo nuestro taller propio, como les dije, en nuestro showroom de IMAG. Además de la marca Ducati, también acá solemos atender otras marcas, así que si a alguien le interesa traer su moto para que le hagamos un chequeo o arreglemos algo, son bienvenidos. Acá con Gustavo, que es nuestro jefe de taller encargado de todo lo que sea la parte técnica de las motos, estamos atendiendo de lunes a sábado en nuestro taller de IMAG. Aprovechando la visita de Ruedas, hoy queremos presentar la moto eléctrica Cooke's Library Ducati. Esta es una moto eléctrica que anda hasta 65 km por hora, tiene una duración de batería o autonomía de 8 horas o 80 km y generalmente es para traslado en la ciudad. Es una moto divertida, de bajo consumo y que uno puede cargarla en su casa sin ningún problema. Me muestro el sistema de batería como funciona, hay dos opciones de abrir el asiento, una opción es girando al lado contrario en la llave, abre el asiento, desconecta la batería, desconecta el cable de alimentación y saca la batería si quiere o puede dejarla adentro y cargarla directamente en la moto o puede llevarla a su casa y cargarla en la casa. El sistema de carga es muy sencillo, tiene un adaptador que va a la pared y este va a la batería conectada y con eso carga. El tiempo de carga es entre 8 y 12 horas dependiendo de qué nivel de batería tenga en ese momento. La otra opción es la llave tiene una alarma, uno puede conectar la alarma y desconectar la alarma aquí y si mantiene apretado abre también el asiento. Esta moto cuenta con un motor Bosch alemán, motor eléctrico, luces full LED delanteras y traseras y disco a freno. También tiene un opcional o un accesorio que uno le puede conectar, que es una cámara que va aquí adelante, la cual uno puede manejarla con el joystick de aquí y puede ir sacando fotos. La moto también cuenta con una pantalla TFT full color, luz alta, luz baja, señaleros y por supuesto, algo que quizás algunos crean que no tienen estas motos pero tienen es la velocidad crucero. Esta moto también tiene velocidad crucero que uno puede dejar en 50, 60 km por hora y se va siempre a esa velocidad. Tiene tres modos de manejo y lo que hace básicamente es que mantenga una velocidad máxima de 45, 55 o 60, 65. Esos son los tres niveles que tiene. Para modificar el modo de manejo hay un joystick acá donde dice set, donde uno puede poner 1, 2 y 3. Y además esto tiene un botón para poder ponerle la moto en marcha. ¿Qué significa marcha? Que uno puede acelerar e irse porque no hace ningún ruido el motor eléctrico. Entonces uno pone, aprieta el botón de marcha y le va a salir en la pantalla Ready. Si la patita está abajo nunca le va a aparecer el símbolo Ready para que uno pueda andar en la moto. Tiene que subir la patita y ahí le va a figurar el botón Ready. Eso significa que la moto ya está lista para andar. Uno acelera y se puede ir en la moto. Quiero invitarles a todos a que pasen por nuestro showroom de Boyani esquina Facundo Machain y vengan a probar esta moto. Es muy divertida. Yo creo que con esta moto van a disfrutar el día a día, ir al trabajo, ir a hacer ejercicios o ir simplemente de visita a algún lugar. Continuamos acá presentando ahora una de nuestras nuevas marcas. Contamos con los cascos italianos Kaver, hechos 100% en Italia con las normas europeas S. Tenemos de toda la gama de productos de la marca, tenemos full carbono, tenemos cascos de damas que podrán ver bien diferenciados y tenemos cascos para lo que es enduro off-road, cascos flip-up y cascos enteros como verán Racing y compañeros. Así que los esperamos a todos aquí. Además de los cascos tenemos también los intercoms de varias marcas para que puedan utilizar con los cascos. Tenemos soporte de celulares, tenemos casi prácticamente todos los accesorios para motos Quasi-UTB. Así que los esperamos que vengan a conocer nuestro showroom y a ver qué pueden necesitar para su unidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!